¿Qué es el plan integral de mantenimiento invernal en Bariloche? Alberto, ¿se presentó el plan integral de mantenimiento invernal en Bariloche? Sí, acá nos encontramos, en la ciudad de Bariloche. Estamos haciendo como punto regional de Chubut, Río Negro y Neuquén el lanzamiento del plan invernal. Es una nueva decisión que toma Vialidad Nacional de hacer una tarea conjunta entre los tres distritos. Y, bueno, hoy nos acompaña el administrador Gustavo Arrieta y también el ministro Catopodis. Así que, bueno, un evento importantísimo, también mostrando la inversión que se hizo desde Vialidad Nacional en cuanto al equipamiento para afrontar todas estas tareas. Estamos muy orgullosos de Vialidad Nacional, de sentirnos muy cerca con respecto a las necesidades del usuario. Así estamos trabajando y así vamos a llevar adelante el objetivo de nuestro compromiso y nuestras tareas. En este corredor que va desde Zapal y que llega hasta Chubut, vamos a encontrarnos con muchos de estos equipos que hoy están expuestos aquí en Bariloche. Sí, sí, son toda la disponibilidad que tenemos y, bueno, ya capacitando a la gente para este nuevo equipamiento y, bueno, esto también va a tener un contacto con distintos organismos, ¿no es cierto?, que están trabajando con respecto a la necesidad que tiene esta región, de las cámaras, los transportistas, los municipios, ¿no es cierto?, estamos trabajando en una tarea coordinada de asistencia y nosotros desde Vialidad Nacional poniendo los equipamientos.